En verdad hay algunas versiones sobre el origen de la diablada. La una es en que los jóvenes de Tungipamba iban a enamorar a los de Marco Espinel o viceversa. La otra es que en rechazo a los españoles la manera, la forma como nos trataron a nuestros antepasados. Entonces, eso no doy mucha credibilidad, ya que con mis 60 años que tengo, pues me acuerdo, y con las investigaciones a personas que todavía están viviendo de 80, 90 años, he hecho la consulta y en verdad no había antes la diablada. Lo que había es la legión de los diablos y eso viene desde 1930, 1940 aparece. Bueno, la religión católica incluyó notablemente en esto del origen de la diablada, por cuanto nuestros padres, pues en toda manifestación, en toda actividad que hacíamos, los niños, los jóvenes, los mayores, nos imponían el miedo de que si no hacíamos los mandados, si no comíamos los alimentos, si es que respondíamos, si hablábamos malas palabras, pues asomaba el diablo, aparecía el diablo o le cogía el diablo. Esto, pues, traumó prácticamente a la gente de ese entonces, y que en toda manifestación de ruido, en las noches, las sombras, pues, nos hacían ver visiones y escuchar. Entonces, de esto se valió bastante un señor Darkea. Él, con la habilidad que tenía, pues, plasmó en las máscaras todos estos diferentes tipos de diablo y que lo creó la legión de los diablos. Esta legión de los diablos imponía terror, pánico, miedo en sus recorridos que hacía del primero a seis de enero. Entonces, por ahí salían los barrios de Marco Pungo y que era del parque hacia el norte, pura barrio del parque hacia el sur, lo que ahora es el barrio San Luis, y también el barrio Cayate, disfrazados, con trajes elegantes y acompañados de los de Capariche, de la Guaricha, del Payasito, quienes eran los encargados de abrir campo para que puedan bailar las parejas, los de línea, digamos. Al asomar la legión de los diablos, pues, vieron que el diablo imponía más respeto, más orden y podía abrir campo, cancha con mayor facilidad. Entonces, en esos tiempos aparece Marcos de Espinel, también quería participar de las comparsas del primero a seis de enero y sale acompañado de diablos, de dos, tres, cuatro diablitos. Entonces, se notó que en verdad abrían mucho mejor el espacio para que puedan bailar los de línea. No pasa muchos años y aparece la de Tunguipamba. De igual manera, pues, vieron que en el diablo estaba mucho mejor las posibilidades de actuar, de participar bien en las esquinas, en las calles que hacían sus bailes. Pero esto resultó que en las esquinas que estaba bailando la una pareja, pues, la una comparsa, la otra comparsa no le daba paso. Y ahí comenzó los disgustos, las peleas, los inconvenientes. Algún momento hubo que intervino las autoridades, la policía de continuo, porque habían las peleas consabidas cada año, a tal extremo de que se llamó la atención a los dos bandos, a las dos parroquias, para que si no tratan de corregir esta situación, pues, se iba a suspender. Entonces, de ahí el cabecilla tenía la responsabilidad de coordinar, de mantener el orden. Entonces, hasta que eso suceda, seguían aumentando los diablos, como una especie de un ejército para poder imponerse en las calles, en las esquinas. De ahí que, pues, al continuar las participaciones de Tunguipamba y Marco Aspinel, pues, ya comenzaron a tomar mayor número de participantes en diablos. Y como vemos hoy en día, pues, son verdaderos ejércitos de diablos, de unos 200, 300, 400 diablos. Ese es verdaderamente el origen de la diablada. Usted nos hablaba de un principio de la presencia de la legión de los diablos, pero entendemos que ahí habían algunos personajes. ¿Cuáles eran aquellos personajes de esta comparsa? Bien. Los personajes pasan de 40 diferentes tipos de diablo. El viñaguille, la loca viuda, el duende, la muerte, la muerte, con un ojo, con cuatro caras, el cocodrilo, y así. Eso es como uno de los tipos o clases de diablos. Doctor, en sus investigaciones, ¿esto le ha motivado a usted también el tratar de fomentar lo que es la venta de la vestimenta, las caretas, y un sinnúmero de atuendos que utilizan las personas que bailan en la diablada pillareña? Sí, en verdad, este apego a la cultura, a la tradición, en verdad, me ha hecho de que año tras año ponga yo a la venta, pues, toda la vestimenta de la diablada. Tenemos los ternos, las máscaras, tenemos los asieles, es decir, todo lo que una persona necesita para vestirse de diablo. Los precios de las caretas y de los diferentes atuendos, en relación al año pasado, ¿se mantienen? ¿Han subido? ¿Cómo están los precios, los valores, para la gente que desea adquirir un traje de estos? Bien, los precios posiblemente tiendan a bajar, por cuanto ya todo joven pillareño lo hace, lo elabora su máscara. Entonces, hoy en día se hace, para quienes en verdad, por esta época vienen acá, no han tenido tiempo de elaborar su máscara. Los precios varían de acuerdo al porte, a la cantidad de cachos de la máscara, que bien puede ser desde una ya propia de diablo de 20 dólares hasta 200, 300 dólares, de acuerdo al modelo y a la cantidad de cachos que posee. ¿Y en lo que tiene que ver a la vestimenta? Bueno, la vestimenta sería el pantalón, la capa y una camiseta, 25 dólares. Ahí sumarle la siel, 15 dólares, la peluca o la coronilla, unos 15 a 20 dólares, de igual manera de acuerdo al porte de la coronilla. Guantes, las medias, las zapatillas. Un traje mínimo estaría entre unos 80 dólares. Bueno, esto entiendo que es ya no solamente una tradición de pillaro. No sé si de pronto usted ha tenido la posibilidad de recibir la visita de gente de fuera del cantón que viene a adquirir su traje para bailar en estos días. Sí, ya se han llevado algunas máscaras. Ya están todos casi preparados para el primero de enero. Y lógicamente en esos días asisten muchas personas, mucho turista. Entonces debemos prepararnos para recibirles con los brazos abiertos a propios y extraños. Muchísimas gracias.